ok fixing our trailer electrical problem I'll get to the bottom of the end. Vamos a arreglar unas luces ahorita que no sirven, ya se mira aquí el problema en un momento va a estar listo nos sirven las luces, ya desarmamos, ya revisamos, aquí hay lumbre, no hay lumbre aquí está siendo corto pero ahorita va a estar listo